Llegamos ayer muy tarde, bueno, partimos el día anterior, 26 horas de viaje, cansados. Bueno, cenamos, descansamos y estamos preparados porque hoy a las 5 de la tarde es la inauguración y jugamos el partido inaugural. Todavía estamos ahora esperando la reunión de delegados, así que no tenemos el rival, pero sabemos que a las 6 y media jugamos con una categoría y a las 7 y media jugamos con la otra. Bien, cuéntanos, ¿qué categorías vinieron desde Avellaneda? Nosotros trajimos al Mundialito de Roca 3 categorías, 2-2003, una que está acá en el Bolsón, que es la que habitualmente juega los torneos de AFA, y una que quedó en Cipoletti, que es la que habitualmente, el grupo más o menos, si bien hay chicos que eso va cambiando día a día, que juegan habitualmente lo que es el torneo de Liga Metropolitana, y acá trajimos también la 2004 de AFA. Bien, así que bueno, muy intensos los días, porque además muchísimo calor, ¿se esperaba este calor aquí en el Bolsón? Eh, mira, mayormente uno no sabe con qué se puede encontrar, la noche es bastante fresco, igual, o sea, los chicos y nosotros estamos acostumbrados, digamos, a trabajar con alta temperatura, así que no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, ¿y los horarios previstos por la tarde? ¿Saben cómo se va a organizar este Mundialito? Y creo que mayormente es cuando cae el sol, ¿no? Así que, si es por eso, no, no, ya te digo, entrenamos en horario de las 2, 3 de la tarde en adelante, y para nosotros no hay ningún tipo de problema en la temperatura. Bien, ¿cuántos equipos aquí en el Bolsón saben van a estar trabajando y compitiendo? Bueno, la verdad que no tengo idea, sé que hay intersonales, y sé que bueno, hay varias subsedes, así que, pero, o sea, mayormente no tenemos, recién hablábamos con él que no tenemos el Fistur, y estamos viendo un poco más o menos cómo es ese tema, viste, con quién nos tenemos que cruzar, cómo es, a qué ciudad vamos a ir. Bien, y en su caso es la primera edición que vienen aquí al Bolsón, sabemos que ha estado independiente, pero ustedes por venir a ver, ¿les toca? No, no, yo coordino el fútbol infantil, ya estuve el año pasado en Roca, con 2001 que salimos campeón, y con 2002 que quedamos en tercer lugar, perdimos la semifinal, y jugué en el 88 como jugador, en el primer mundialito, me tocó en la zona de Catriel, en la subsede de Catriel, después, bueno, pasamos a otras subsedes hasta que quedamos eliminados. Así que, bueno, es un mundialito que de alguna manera ya conozco, que, bueno, que le tengo un gran cariño, y, bueno, nosotros tenemos, por el club que representamos, tenemos invitaciones a todos lados, pero ya es el segundo año que elegimos venir acá, ojalá que salga todo bien y que lo sigamos haciendo. No, es nuevito, el club tiene un año y medio recién. Claro. ¿Y cómo fue esta incorporación en esta edición del mundialito de Roca? No, un contacto que tenía con Eva, me invitó, nos llamaron, nos invitaron, y, bueno, acá estamos, con el esfuerzo de los papás, y estamos acá. Me imagino muchas expectativas, ¿no?, porque además hay clubes importantes como Independiente, varios clubes más que se van sumando de grandes ligas, ¿no? Sí, 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 la verdad que contento, contento por lo que van a pasar los chicos, ¿no?, porque es la primera vez que vamos a tener un encuentro importante de fútbol, ¿no? Sí. ¿Cuántos niños trajeron? Nosotros trajimos 15, trajimos una sola categoría, así que trajimos 15. Bien, y se quedan toda esta semana aquí alojados. Sí, hasta... ¿Dónde están siendo alojados? Hasta el 25, estamos acá en el club, en el club refugio, y nos quedamos hasta el 25, y, bueno, según cómo salgamos, vamos o no a Bariloche. Bien, y ustedes son un club que trabaja de manera independiente, están apoyados por el municipio, por alguien, contanos cómo trabajan. Bueno, nosotros trabajamos de manera independiente, nos conformamos hace un año y medio, y estamos trabajando con los papás, ¿no? Trabajan... Tenemos dos categorías, tenemos 2004-2005, y tenemos algunos chiquitos 2007. Bueno, lamentablemente trajimos uno, lamentablemente no puede jugar, y, ¿cómo es? Pero trabajamos solos, independientes. Claro, todo 100% esfuerzo de ustedes. Sí, 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 puro y excesivo esfuerzo de los papás y de la comisión. Bien, y durante el año, ¿cómo trabajan? ¿Salen a otras localidades? ¿Hacen intercambios? Sí, hemos ido, fuimos al Mundialito de Trelew, el año pasado, en noviembre, fuimos al Mundialito de Trelew, anduvimos bastante bien ahí también, que fue el, eso fue el inicio, ¿no? Nos invitaron al Mundialito, entonces agarramos y juntamos a todos los chicos que andaban dando vueltas, que no había nada en Río Pico para los chicos, y nos pusimos a hacer fútbol, y bueno, fuimos a... Bueno, después jugamos una liga, la Liga Centro-Sur, que se juega en, estoy hablando de Chubut, ¿no? Sí. Jugamos la Liga Centro-Sur, también anduvimos bastante bien, después hemos participado en Mundialitos en Río Mayo, en Río Mayo participamos en un Mundialito Internacional, porque vino gente de Chile también, estuvo muy lindo, también anduvimos muy bien, perdimos la final, las dos finales perdimos, pero lo importante es llegar, ¿no? Gracias. Gracias por ver el video.